Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy tenemos unos invitadasos. Están con nosotros Juan Guarnizo y Ari Gameplay. Sí, lo dije al revés porque soy machista. El aplauso para el señor. ¡Cuánto te rojo! ¿Cómo has estado? ¡No, no, no! ¡Saludos! ¿Es más como hombre que yo? ¿Te das cuenta? ¡Adi se agarra un huevo! ¡Bienvenidos a Tirando Bola! ¿Cómo están? ¡Muy bien, amigo! ¿De qué viene disfrazada, comadre? Así me he visto a diario. ¿Neta? O sea, si cocina. A ver, no, cuando sale. Es que no cocino, pero... ¿Uno no cocino? Cuando salgo, sí. ¿En serio? ¿Y qué es como de... No sé, güey. ¿Vampiro? Es como de gótica culona. Es como vampirada en 16 años. Ok. Ah, gracias, por favor. Como morra emo. Sí, es tipo como gótico, se supone. Oye, ¿viste? Checa los zapatos, güey. Si tienes una pinche patada, puede encapar a alguien, güey. O sea... Con eso te chingas una rodilla si lo usas diario. Si se ven bien peligrosos. Si te caes, sí. Pero si lo usas diario, no tendría el por qué chingar. Pero real, ¿diario usas esas plataformas? No, no, no. Tengo zapatos normales también. Ok. Los zapatos de personas. Sí, de humano. Que va a ser una fila, un banco, sin necesidad de que la vea todo. Bueno, igual podría ir al banco, sí. Sí, sí. No me molestaría. Sí, sí. Me encantaría ver la cara del cajero si llega alguien así al banco. Me da más dinero. No, yo pensaría que es una broma. Así que digo, no, me están grabando, hija de su pinche madre. Algo quieren que caiga. ¿Han jugado bien alguna vez? Muy por encima, pero sí. Sí, muy por encima. Es bueno, es bueno. Bueno, les voy a decir. A ti te toca este taco, mi querido Juan. Ay, perro. Porque tiene fuego. Ay, está chido, ¿eh? Y a ti te toca este porque tiene diamantitos. Oye, están muy mamones. Sí, estos dos son regalados. Ay, traen su nombre y todo. Claro. Qué mamucas. No, pues yo traigo a Laila. Pero no quería hacer esto, pero les va a tocar que juegue yo con este taco. Pero bueno. ¿Y por qué no querías? Porque este siento que es como escoger a Rugal, güey, ¿sabes? Para hablarles en su idioma está chetado, ¿sabes? Está chetado. Está chetado. Oye, tenemos aquí una apuesta de 10 mil pesos que es para una asociación. ¿Tienen alguna que quieran apoyar? ¿Cuál era? Sí. ¿Nariz Roja se llama? ¿Cómo no? De Guadalajara. Sí, de Guadalajara. Apoya a pacientes para sus tratamientos de cáncer. Tal cual. Saludos a mis compas de Nariz Roja, toda madre. Y al Canelo, que es el padrino de ellos. Ah, sí, cierto. Sí, 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 sí. El Canelo compró Guadalajara, casi creo. El Canelo. Sí, sí. Necesito para ese tratamiento y todo eso. Tú eres el canelo. Y yo dije, va, vamos a... Yo pensé que Canelo te había pensado. Que tú eres un niño con ese tratamiento de cáncer. No, pero una vez un niño se me acercó y me dijo, oye, necesito ayuda en esto, no sé qué. Yo dije, va, hagamos un directo y vamos a recaudar los fondos. El fin de semana siguiente, me escribió, el Canelo ya me pagó todo. Y yo, ¡guau! ¡Bueno! ¡Bien! Oye, el Canelo. Es Canelo. Es el Canelo. Es el Canelo. A ver, hazte la de pedo. Dile, eh, pinche Canelo. No pises donde está sembrado. Ustedes abren, ahí ustedes escogen quién. Vamos a ir dos versus uno para que esté parejo. Vas tú. Y vamos cotorreándola. Bueno. Tienes que hacerte de ese lado. Sí, o sea, ábrese de aquí. Abre aquí. Pero es que no me sé posicionar. Hasta acá. Solo díganme si así estoy bien, porque no estoy segura. Sí. ¡Zamba! No mames. Bien, ¿vamos bien? Ahora vas tú, Juan. No mames. Eso no valió, no valió. ¿Pero qué dijiste al pegarte? ¡Zamba! ¡Zamba! Ok. Traigo el morbo a ver qué grita Juan cuando pega. ¡Zamba! Ok, no trae nada, Raza. Estamos tranquilos. Ya se va a meter esa. Estamos tranquilos. Tú ya le agarraste el tiro. Antes de hacer tirando bola, ¿ya jugabas billar? Jugué alguna vez de morrillo cuando trabajaba en el Kentucky. Los viernes salíamos a trabajar y nos íbamos a un billar que se llamaba… No voy a hacer una madre. Pero… A ver… No, no, sí le pegó, sí le pegó, mamá. Es que explíqueme cómo posicionarme porque ya no me ha salido esto. No le pegues abajo, pegarle al medio de la pelota. Arriba. No, arriba tampoco porque… De hecho, esta bolita es de entrenamiento para que pongas así como… Puedes centrar y le pegas al punto rojo. Ahí está. Y lo pones… Con este dedo lo fijas sin apretar y con este lo recargas para que resbalde. Ok. Muy bien. Sin pintarme mocos, o sea, nada más… O sea, eso es así. Muy bien. Qué chingo. Oye, tengo mucho que preguntarles… Ya hice nada para preguntar la de vino. Voy a tratar de irme en orden. No. A ver, dale, pregunta. La primera… Primero que nada, una disculpa que publicaron un flyer donde dice Juan Garnizo, güey. Amigo, mi nombre es el nombre más alterado de la historia. Sí, puede ser. Te voy a decir… ¡Eh! Qué difícil era sacar esa bola de Iván, tú, Darío. Pero tiene… ¿Otra vez no? ¿De dónde es ese apellido? Guarnizo. Guarnizo es un pueblo de España. Ok. Mi… Supongo que mi bisabuelo así… A ver, yo soy colombiano. Mi bisabuelo… ¿Seguro? Sí. Porque no suena así. No suena nada. Me estafaron. Soy el colombiano más… A ver… No, para mí que este güey es de Puebla, yo tengo a la mamá. Soy colombiano. Hola, soy el pueblo. ¡Hola! Guarnizo es un pueblo de España. Ajá. Y una anécdota que me gusta mucho es que a mi papá, por Mamador, le hacía mucha ilusión conocer Guarnizo. Ok. ¿Por…? ¿Por qué le hace ilusión? ¿Por su apellido y la historia? Por Mamador. Por Mamador. Sí. Ok, pero él ya se apellidaba. Sí, obvio. Se cambió el nombre. A lo mejor… A mi papá nació con ese apellido. A lo mejor se apellidaba Guadarrama misóstomo y lo fusionó, güey, no sé. No. Pero a mi papá le hace ilusión, entonces… En medio, en medio. A ver, es así… Un poquito así. Ajá. Y luego con el pulgar recargas. ¿Con el pulgar? Ajá. Ok. ¡Zap! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Oye, no, terrible. Ya se acabamos de perder. Si quieres darles el dinero ahorita. ¡Ah! ¡Zamba! Como si fuera a ayudar en algo, güey. Pero… Estoy sacando mi fuda. Entonces, mi papá llega y hace un viaje hasta España en una época en la que trataba de encontrarse al mismo. ¿Ya habías nacido? No, todavía no. Ok. Y se va hasta España. Yo pensé que cuando nació Juan, no voy a un viaje para encontrarme a mí mismo. En Guarnizo, España. Porque Juan me perdió. Adiós. Y era un pueblo que olía a mierda. Literalmente dice que olía a popó. Ok. Saludos a Guarnizo de España. Y pasó un fin de semana de mierda en Guarnizos. Y lo cuenta muy triste. Ok. Casi no lo cuenta. De hecho, me lo ha contado dos veces en la vida. Y mira que mi papá es mucho de repetir anécdotas. Sí, pues ya está grande. Sí, ya está. Mi bolsito. ¿Y tú has ido a Guarnizo de España? No. ¿A qué voy a ir? Pues para ver si siento. A un ERC a Cataluña. Cuando necesite encontrarme, voy a hacer el viaje pensando en mi papá. ¿Ya lo hiciste? Te toca a ti. A lo mejor igual. Ay, si lo acabo, voy a llorar. Espérense. Dale, dale. A ver. Hay que... No, no va a pasar. Fácil, güey. A ver, tú tampoco has metido ninguna y ya la hemos cagado mucho. Yo estoy de toda madre. ¿Qué hice? Yo no tengo nada que demostrar, mira. Oye, pero es que no la meto. Es un problema que tengo desde la adolescencia. Pero bueno, la vida te premia. Mira dónde estás ahora, muchacho. Efectivamente. Esa Batman, ¿no? Ay. De puro no meterla. Oye, entonces, bueno, de la ciudad de Guarnizo, por ahí viene tu apellido. Ajá. ¿Tú eres colombiano? Bueno, supone. No tiene ni idea. Esa es su historia. ¿Realmente eres colombiano? Sí. Ibagué, Colombia. ¿Desde Lima? Ibagué se llama. ¿Ibagué? Es cerca de Bogotá. Unas cuatro horas. Es una ciudad específica. Que nadie más conoce más que tú. Yo y tres, cuatro personas. Los güeyes que viven allá. Ibagué. Ibagué. Ibagué, España. España, Colombia. Ibagué, España. O sea, cerquita de Bogotá. Ajá. Como cuatro horas. Eso es cerca. Entonces, ¿no calificas como rolo? No. Viví en Bogotá mucho tiempo. Ok. Pero tampoco se le pegó el acento. Gracias a Dios, porque el acento de Bogotá... ¿Cuánto tiempo duraste en Bogotá? Cuatro años. ¿Y la gente de Ibagué no tiene acento colombiano? Es una... O sea, hay un acento, pero no tan marcado. Ok. O sea, yo siempre he sido una persona que tiene poco acento. Y llevo acá. Ya llevo... Tres años en... ¡Ay, no mames! Casi, estuvo bien. Casi, casi. Ya llevo tres años en México. Ajá. Y vino de Monterrey. Y ya, pues, se perdió todo. No mames. Sí. Sí, se perdió todo. ¿Por qué? No mames. Porque... ¿Alguna vez hubieras tenido unos invitados tan pendejos o la primera vez? No, no. También vino Dindu Peirón. Es verdad. Oye, pero... Él sabe por qué lo digo. Él sabe por qué lo digo. Este... El video va a durar tres horas y media. Si nadie... Ya, ya. Bien, 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 bien. Metiste que rayadas. Ahora, nosotros somos lisas. Si ustedes van lisas, yo rayadas. Entonces, bueno, llegas a Monterrey. Ya hablaremos más al rato sobre cómo se conocen tú y Ari. Me voy a brincar ahora con Ari. ¿Qué pedo con tus papás y por qué odian a sus hijas? O sea... ¿Por qué? Porque tu hermana se llama... Ama... Amairani. ¿Cómo? Amairani. Amairani. O sea, le salía más barato ponerles María. Y tú te llamas... Abril. Ajá. ¿Qué más? Abdamar. Sí, le metí bien. Pero la tenemos que sacar. No, le doy pedo. ¿Y cómo se saca? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así nomás, pierdes turno. Ok. Tú te llamas Abril... Abdamari. Ajá. Y tu hermana se llama... Amairani ¿qué? Un nombre que no le gusta decir. Y me mata si lo digo así. ¿Qué se llama? A ver. Lo blipeamos. Te va a matar. Me mata. Si lo digo, me mata. Ok, no lo vas a decir tú. Te lo puedo decir en la oreja y que nadie se entere. Lo puedes blipear esto, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se llama? Si no lo blipean. A ver. Concéntrate conmigo para que no le lean los labios tampoco. ¿Cómo se llama? No le voy a matar. Flipéalo. Flipéalo porque le tada. ¿Sabes qué es lo peor? Ya sabía. Sí, ya sé que ya sabía. ¿Qué es eso? Lo de tener guardado en sus notas del celular sin pedos. Es algo que eso lo olvida jamás. No, no, ¿sabes por qué supe por unos vuelos que tuvimos que comprar? Sí, sí, me acuerdo. Y sí fue para mí de, no mames. Te toca. Sí, me acuerdo que creo que me mandaste un voice note de, no, ¿por qué se llama así? De entrada, primero con el tuyo, dije, no mames, que te llamas a Bambari. ¿Te acuerdas que tal vez está muy pendejada? ¿La negra se mete o no? Al último, al último. Ok, bien, entonces aquí pura rayada me la tengo que hacer para... Liza, ahí ya tienes la... Mira, aquí derechito, te queda el azul. Ay, eso no va a pasar, Franco. Pero tú eres lisa, ¿se acuerdas? Sí, 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 sí. Entonces tus papás obviamente no... ¡Oh, pero se vieron! ¡No, mamá! Tus papás no querían tener hijas, al parecer. Dijeron las oriamos. Lo que fue más planeada, sí, sí fuimos. Sí fueron planeadas. Bueno, mi hermana no, yo sí. A ver, ¿quién es mayor? Ella, por cuatro años. ¡Acavamos! Ya tengo, ¿cuántos años? 23, tengo 23. ¿Por qué le pregunto a hacer cuáles años tienes? Porque es que yo sigo pensando que tengo 21, pero no me cae el 20 que ya no tengo 21. Yo nunca tuve 23 años. ¿Tú cuántos años tienes? 24. Él se rincó. Yo siempre, en todo el año que tuve 23, siempre decía o 22 o 21. Y alguna vez dije 24. Como que nunca se me quedó el número. Ahí está lo que pasa por estar todo el día en la puta computadora. Sí, neta, no sabemos en qué día vivimos. En qué año, nada, te lo juro. Pero no están súper morros. Sí. Y aquí viene, pregunto obligada, cuando ustedes anuncian que se van a casar, yo creo que no nada más yo, sino millones de personas dijimos, no mames. Se embarazó. Que Aria está embarazada, güey. Se embarazada, sí. El pinche nombre de pan, güey, no existe. Y se casaron, ¿ya tienen cuánto, un año y cachito de casados? Ya vamos para los dos años de casados. Se casaron muy jóvenes, a los 22 años. O sigues tirando porque metiste aborto. Oye, con la estupidez se ya ha metido dos y yo cero. Sí, sí. Eso te hace sentir bien, supongo. Me hace sentir como una mierda. ¿Por qué se casaron tan jóvenes? A ver. La verdad es que sí estaba embarazada. Nah, man, man. No es cierto. Bueno, pues ya vimos que en Ibagué son pro aborto. No, no, nunca me he estado. Ni he estado cerca de embarazarme. En Ibagué, Puebla. A ver, no, la cosa estuvo en que queríamos vivir juntos, pues ya nos veíamos futuro y dijimos, pues, vamos a hacerlo. Espera, nuestros papás son más old school. Sí, por ejemplo, en algún momento. Verga. Perdón, nada más pierdo espuma. Ok. En algún momento, me acuerdo que queríamos vivir juntos siendo novios. Ok. Y mis suegros, mis papás también. Estaba en Colombia y el plan era que él se viniera a vivir ya y de una vez vivir juntos. Entonces, era no. O sea, eran novios a distancia. Sí. Nosotros duramos dos años de novios a distancia. Nah, man, man. Sí. O sea, dos años y no se habían visto nunca. No, sí. Nos veíamos. Nos veíamos cada cuatro meses. Tú viajabas. Tú viajaba. Desde Colombia, ¿no? En bus. Yo viajaba, él viajaba. Y luego nos veíamos en puntos intermedios. Ciudad de México, en Disney, en Orlando. Algo a ver lo vimos en Disney. Súper, punto intermedio. O sea, me refiero a no nos íbamos a nuestras ciudades. Bueno, a Puebla. Y cuando tú ibas a Colombia, ibas tú sola. Sí. Y te quedabas en casa de Juan. Sí. Entonces, tus papás están así como que, mija, ni existe la ciudad esta donde dice que nació. No sabemos si esos papás existan. No, pues. Pero, bueno, se veían cada cuatro meses. Cada cuatro meses, sí. Ok. No hubo un mes que faltara más, ¿verdad? No, no, lo máximo. Era lo máximo. Era lo máximo. Ay, güey, bueno, ¿será que ya estoy viejo, güey? O sea, en mis tiempos decían, amor de lejos es el pendejo. O sea, no funciona. Lo siguen diciendo y nos lo dicen mucho. De que, ay, ¿a poco era una vez a distancia? De hecho, y ahorita que ya estamos casados, no sé, se nos acercan personas. Es que mi novia vive a dos horas de distancia en camión. Y no mames. Y nos sentimos bien difícil. Y nosotros tenemos que tomar un vuelo de cinco horas. En un momento en el que tomar un vuelo, por lo menos ya para mí, era un golpe duro. O sea, sí le tenía que ahorrar durante tres meses para poder. ¿Cuánto cuesta un vuelo promedio Colombia-México? Como 700 dólares. Como 700 dólares y de vuelta. 800. Sí, o sea, sí, sí nos pesaba un poco, pero bueno, las ganas estaban, ¿verdad? Qué loco. Pero bueno, entonces, deciden ahí, vamos a vivir juntos y las familias dijeron, no mames. O sea, no se puede hasta que se casen. Y ustedes dijeron, pues nos casamos y se acabó. O sea, lo aceptamos porque yo cuando llegué a Monterrey viví solo. Viví solo. ¿Dónde estabas viviendo? En Escobedo. ¡En Escobedo! ¡En Escobedo! ¡Qué chingón, güey! En Escomedo, dilo. En Escobesito. Todos los hombres me lo decían. Yo súper contento porque salí de Colombia y me voy a Escobedo y todo. ¿Y no? ¡Regresa, te corre antes de que te vayan! ¡Se trató de avanzar! ¡Saludos, Escobedo! ¡Las queremos, Escobedo! ¡Me trataban bien culeros! Pero nada, sí está feo, Escobedo. Pero también hubo un tiempo en el que decían Escobello, ¿no? Es el lema del municipio. Ah, Escobello. Escobello. Y obviamente, pues... Entonces... ¿O no? ¡No! ¡Lema! Yo soy San Nicolás, también lo jete también. Yo también soy San Nicolás. Está culero, pero Escobedo está bien lo jete. Entonces, cuando llegué, igual duramos año y medio. Sí, año y medio. No. No, mentira, es un año. Un año nada más. Porque justo cumplimos tres años y nos casamos de que a los dos meses o algo así. Todavía se duró un año viviendo ahí solo. Ok. Y ya hasta un punto en el que dijimos que queremos vivir juntos. La neta, esto está saliendo bien. Aprovechemos que su momento está bacán. Porque igual fue algo muy inteligente, ¿sabes? Porque la cosa está en que éramos una relación a distancia que no sabía si iba a funcionar ya viviendo en la misma ciudad. Ok. Sí, porque qué hueva que a lo mejor ya estando de cerquita empiezan a notarse los defectos de las manías y dices, ah, esto no es lo que yo pensaba. Efectivamente. ¿Aquí qué procede si me está molestando esta? Tipo... Puedes quitarla, ¿no? Bueno. Ándale, ándale. Primero. No. Yo la meto, no te preocupes. Va. Ajá. Bueno, meterás dos. Uy. No. Mira, así se puede. Le tienes que dar así bien como cachateando de lado. A ver. Ok. Y tu mamá estaba aquí, tu suegra estaba aquí. Mi suegra estaba aquí. Y... ¡Uy! Ay, puto, sí lo hice. Y me acuerdo que iban manejando. Venían ellos dos conmigo. Y le dijimos, es que ya queremos vivir juntos. Y ella dijo como, pues se tendrían que casar algo así, ¿no? Y nosotros, pues nos casamos. ¿Sí? Sí. Se fueron a una plática de coche en un semáforo. De acuerdo. De que, bueno, pues nos casamos. Ok, y luego llegamos, o sea, hablamos nosotros. Ah, es porque yo dije, porque yo respondí, pues nos casamos. Y ella fue como, ¿en serio? Y yo, ¿sí? Y yo, bueno. Y mamá, ahí fue como, espérate. Era una broma. Sí, no, tu mamá, ¿por qué lo cambia a ver de esta mierda? Esta huevada. ¿Cuánto duran los semáforos en México? ¿De verdad por qué estaba manejando tu mamá, güey? No, estaba manejando yo. Ah, ok. Era yo. Eras tú, eras tú, sí, cierto. Sí, no, la señora ni conocen. ¿Por qué estaba manejando? Ya con cuatro carros volteados atrás. En Santiago, o sea. Qué cabrón. ¿Quién va? Me pongo, vas tú, vas tú. Y lo más cagado está en que la tarde siguiente, o sea, un día después en una tarde, pues se lo dijimos ahora a mis suegros. Uy, estuvo bien tenso. Uy, estuvo bien tenso. Digo, tu papá, pues es bastante cool. Yo a tu mamá no tengo el gusto de conocerme. Ajá. Pero digo, el papá de Ari, pues es un... ¿Cuánto años de tu gata? ¿Jóven? Sí. Tiene como cincuenta años. Como cincuenta y tres. ¿Neta? Pues es tragaños el desgraciado. Se ve más joven. Sí. Ahí, está chiquito. Está mamadísimo. Está mamada, güey. Bueno, entonces, ¿tus papás cómo lo tomaron? Pues les dijimos, oigan, queremos hablar con ustedes y ya traían cara seriecilla. Sí, porque a lo mejor y pensaron en el embarazo. Ajá. Yo hubiera pensado eso, güey. Les dijimos, es que nos queremos casar. Y sus caras fueron de... No, si les hubiéramos dicho que atropellamos a seis personas. Ajá. Te toca. Y... Bueno, después de hacer la cara fea como que ni nos volteaban a ver, ¿no? Es como que volteaban a la mesa. Nosotros nomás estamos diciendo que nos queremos casar. Y ellos, seguros, no sé qué. Y nosotros, sí, seguros. Y... Y pues ya. Tipo. ¿Y cuánto tiempo desde ese semáforo en rojo hasta la boda? Fueron como seis meses. Ah, te mamaste. De hecho, iban a ser menos. Sí. Parece más embarazo, güey. Iban a ser... Sí, sí. Sí, de verdad. ¿Qué será? Antes de nueve meses, ¿no? Iban a ser cuatro meses, pero me acuerdo que dijeron, si vas a querer un vestido más producido, no te lo van a tener en cuatro meses. Y solo por esa razón lo movimos dos meses más para la tontería de que cuando fui a ver vestidos, el mismo que me gustó ese mismo día me lo llevé. Entonces, sí nos podemos haber casado antes, pero... ¿Y es así también vestido con picos y góticos? No. No, no. De hecho, es más de princesa. Es así, ¿no? Pompón. Sí. Ok. Pompón. Pompón. Qué loco. Me pongo a pensar y me aterra la idea, ¿no? Que tengo una niña. Y que a los 21 te va a decir que se quiere casar. Sí, güey. Porque lo primero es... De entrada es raro porque... Bueno, es que ustedes ya son otra generación. Pero es que cada vez se alarga más el matrimonio. Sí, la generación anterior a ustedes cumplen 34 y no se quieren casar. O sea, dicen, ¿para qué? Si es historia de toda madre. Y uno pensaría, pues están chavitos, no saben ni qué pedo. Cualquiera pensaría... ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡No hay pedo! No hay pedo, saco una. Sí, te mamaste. No hay pedo. Siguen ustedes. Ahora, bueno, tienen que tirar del otro lado. Ah, las sacas porque... Sí, pero no las está sacando las nuestras por buen pedo. ¡Ah! Pero pues déjala, vamos a hacer buen pedo también. Igual ya sabemos que vamos a perder. Ok, va. Sí, sí, dale. No hay pedo. Aquí hay igualdad. Uno me volaba, pensaría... Madres. No, pues estos morros en medio año van a valer queso. Sí, de hecho, la mayoría de los comentarios era... En un año se van a divorciar. Yo le doy dos meses. Sí, sí. Te toca. Y más porque, bueno, les toca... ¿Qué fecha se casaron? Perdóname. Ah, sí, sí, te toca. Sí, sí, me toca. Y nos casamos el... Octubre. En octubre. Ok. No. El 5 de octubre. ¡Uh! 5 de octubre. De hace unos años. Bueno, bueno, bueno. Salvada, salvada. 5 de octubre. Y, pues, obviamente, empezando el otro año, marzo, se lanza lo de la pandemia. Sí. Y les toca estar encerrados sin salir. Sí. Con una morra que apenas estás conociendo, güey. Sí. Ay, bueno, tampoco. No, pero sí. O sea, llevábamos... Llevábamos... Bueno, sí. ...6 meses de estar viviendo juntos. O así, más o menos. Sí. Está cabrón. Sí. Pero aguantó. Nos llevamos bien. Es que la pandemia unió a muchas parejas y también separó a muchas. Creo que separó más. Mayormente separó más. Separó tanto a los que no vivían juntos como a los que ya vivían juntos. ¿Voy o vas? Eh, vas tú. ¿Y cómo coordinan eso? Porque los dos son streamers. Ajá. Entonces, de entrada, quiero pensar que dónde vamos a vivir es dónde hay buena señal, ¿no? Fue lo primero que... No, son internetes horribles. Sí. Es una mierda. Nos fuimos a la casa por bonita y no le pensamos. Ah, bueno. Ustedes, pues sí. Pero nada más entro de que una red y es imposible meter otra. Y no hay fibra óptica. No. Ok. Es lo malo vivir en Escobedo. No, vivimos en Escobedo. Y si lo hiciéramos no tienen nada de malo. Nos encanta Escobedo. De repente estamos ahí en la computadora y decimos, pues, ¿a dónde vamos a Escobedo? Y nos damos un patrón. Gracias. Van ustedes, van ustedes. Cuando metes una del rival, pierdes turno también. No sé si en todos lados, pero en esta mesa sí. Ok. Eh... ¿Cómo manejan los horarios? O sea... ¡Se me va el pie! Claro, con ese tacón. Me hicieron ojo, cabrones. Me hicieron ojo. Nunca se me había tambaleado la chancla. La negra no. Pero ahí se ve, típico movimiento femenino. Ay, cabrón. Ok. O sea, te andas dando la madre tú sola y de alguna manera es culpa de nosotros. Sí. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Estabas pensando en mí. Mira lo que me hiciste hacer. Ahorita, la verdad, tenemos horarios muy buenos. Ok. Supo. Nos levantamos a las 9 de la mañana. Ok. Hacemos las cosas que tengamos que hacer. ¿Como qué, por ejemplo? Si hay que hacer algo en la casa o grabar unas cosas fuera de directo. ¿Tienen quién les hace de comer? ¿Quién les limpia? Tenemos un plan de alimentación. Oye, sigo tirando yo porque metí bola, eh. Me la habías dejado bien bonita y chinelas. Tenemos un plan de alimentación. O sea, no nos preocupamos por eso. ¿Tienen como? Nos envían de que, por ejemplo, comida de 3 días. Desayuno, almuerzo y cena. Ah, con un nutriólogo. Ajá, sí. Ok, esto está chido. Sí. Y... Uy, está muy difícil. ¿Quién lava la ropa? Tenemos que andar. La señora que nos lava la ropa. Es que realmente yo creo que nuestro matrimonio ha sido sencillo. Porque es nada más nosotros como novios con derechos viviendo. Porque realmente no tengo nada, algún plan que hacer yo como señora. O sea, honestamente yo no lavo, no cocino. Yo no sé, por ejemplo, poner un cuadro. No tienes por qué. Para eso hay gente que lo hace. Y gente que lo hace muy bien. Sí. Lo hace perfecto. Los dejamos a ellos. ¿Te acuerdas en mi casa anterior, en la de Escobedo? Arriba Escobedo. Arriba. En la casa de Escobedo traté de poner un cuadro. Ajá. Y no mames cómo lastimé la pared. Así es. Es que es un... Es una técnica. Se acaba de burlar en mi cara. ¿Qué dijo? Se acaba de burlar en mi cara. Ah, entendí otra cosa. A ver. Pusiste un cuadro y jodiste una pared. Efectivamente. Bien. Qué bonito hubiera quedado. Ahí la llevo. ¿Tú estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? Diseño gráfico. No la terminé. ¿Cuánto tiempo hiciste diseño? La mitad de la carrera. No sé cuánto años son, son que tres meses. ¿Cuánto tres meses la carrera? A ver, estudié cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, pero... ¿Y eso en la mitad de la carrera? Porque hice ahí algunas cosillas en la... La cagué. Chica, ¿qué hiciste? Fórmula, fórmula. A ver, básicamente... Mi escuela no existía. La ciudad o menos así no existe, obviamente. No. Básicamente lo que pasó fue que cambié el plan de estudios. O sea, básicamente te cambiaban todas las clases de la carrera. Y yo acepté. Eso te retrasaba más tiempo. Y aparte le sumas que para los últimos dos... El último año y medio, yo ya estaba streameando. Ok. Y ya la universidad me valía un poquito de... ¿Cuánta gente te veía en aquel entonces? Porque ahorita estás cabrón, güey. Pero en ese momento eran 200 personas máximo. Y la molestaban mucho en la escuela, de hecho. Sí. ¿Por qué? Le tomaban fotos y me las mandaban. Ah, no, no, no. Eso fue cuando ya llegué a Monterrey. Ah, ok, ok. O sea, en ese momento me veían 100, 200 personas. Perdón. Ya luego cuando llegué a Monterrey, yo dije... Pues como aún no la tenía tan segura en lo de Twitch y eso, yo pensé que tenía que seguir la carrera. Ajá. Y continué la carrera un semestre aquí en Monterrey. En ese momento me veían unas 1,000, 1,500 personas. Que ya es un chingo en Twitch. Que ya es un chingo en Twitch. O sea, ya vives eso. En ese momento ya lo era incluso más. Pero ya se sentía mucha presión. O sea, por ejemplo, lo típico de que llega el maestro diciéndote... Ah, aquí está el que hace cosas en internet. La gente me tomaba fotos en clase. No, mami, estaba bien fácil eso. ¿Para? Para tomarme fotos en clase. ¿Y me las mandaba? Y se las ponían... ¿De qué Juan está entrando a esta clase? El otro día me apareció en TikTok un vato que hizo el típico story time diciendo que tuvo una clase conmigo. Y es cierto. Y la gente le comentó. No te creo nada. Y el vato dice... Lo típico que responde en TikTok el comentario con otro video. Y dice, si no me crees, aquí está su carnet de la escuela. ¡Ay, cállate! Sí, yo te conté. Posa que yo nunca tuve. Yo jamás tuve mi carnet de la escuela. ¿Entonces cómo lo tenía? No tengo una puta idea. Él lo tenía. Por eso tú lo tenías. Sí, o sea, no sé. Por favor, lo quiero. Sí, regresar a mi café, hijo de puta. Simplemente para decir, eh, mira, estudié tres semanas en Monterrey. Porque en verdad se sentía mucha presión. Y ya me comenzó a ir mejor. Entonces, yo por lo menos algo que a mí me funcionó. Ah, sí. No quiero decir que sea así. Yo... Hay gente que hace muy bien las dos cosas. Pero yo sí tenía a mi perspectiva que o te va bien en la escuela o te va bien en el trabajo. Ok. O sea, apostaste por una. Y aposté por una. Que me pudo haber salido mal. Por eso nunca he dicho que hagan lo mismo. Pero... Pero hay gente que estudia y trabaja y lo hace perfecto. Sí. Yo no me creía capaz. Por los tiempos, digo. Por los tiempos. Porque sé cómo soy y pienso más en una cosa que en otra. Y, pues, desvío las cosas. Sí. Que, fíjate, es algo que he platicado hace muchos años con mi compadre Capón. Que le mando un saludo. Que acaba de cumplir años el perro. Y me... Como que todos tenemos la idea. Dice, ¿a qué se dedica esta persona? Es gamer. En Twitch. O en Facebook. O en Nono. En... ¿Cuánto era la otra? Nemo. Toda. Hay muchas. Ya ha sido un chingo. Y uno de volada piensa, no mames, qué chido que te paguen por jugar videojuegos. Y eso es lo primero que pensamos de ustedes. Eso no es un trabajo. Eso es... Es un hobby. ¿No? Eso es un hobby. Pero cuando le dedicas seis, siete horas, nueve horas a tu hobby. Ya. Es un hobby. Y de entrada, quiero pensar que no siempre juegas lo que tú quieres. Sino lo que la gente te pide que juegues. Y eso ya lo vuelve un trabajo. Sí. Hay días en los que por patrocinios o por eso te toca jugar un juego que tal vez se te antoja jugar el típico que juegas todos los días. Pero... Pero sí. La cosa está en adaptarte por ahí. O sea, por ejemplo, hay cosas que se ponen de moda que tal vez no te gusten, pero tienes que ser consciente de que tienes que hacerlo. Porque o te adaptas o te jodes. Sí. Por ejemplo, si fuera por ti, Ari, ¿qué jugarías todos los días? Todo el día. Casi. Algún shooter. Fortnite o Warzone. Me gustan mucho los dos. Ok. Warzone. Entonces, sí, yo creo que alguno de esos dos. Una vez dos. ¿Tú? Warzone. A mí me gusta mucho. Soy una basura, pero me gusta mucho. ¿Cuál es el Warzone? ¿El de Call of Duty? Sí. El Battle Royale de Call of Duty. Te toca. Ya, ya. Es que te lo juro, güey, a mí no... ¿No te gustó? No me caen los Battle Royale. Ah. En general. Jugué cuando salió el PUBG. Ajá. Player Underground Battles. No sé qué. Ajá, sí. El PUBG. Y por mis hijos. Así, la primera vez que lo jugué, gané. No mames. Es que te pone con bots. Ah, pero te pone con bots. Sí, sí. Pero gané. Pero gané. Y maté al último bot. Oye, esto es real. Estoy viendo pensando que era una riata para el PUBG. Lo siento, Franco. Ok. Entonces dije, ah, pues ok. Ese era el último, el rey de la colina. Sí. Y luego volví a jugar y nunca más. O sea, nunca pude sobrevivir más de dos minutos. Porque realmente tocaban con bots. Ya no eran bots al parecer. Es más, jugué con el Vine y con este Tum Tum. Ah. Y los vatos se esforzaron, güey, porque me fuera bien. Me cuidaron, me procuraron. Nada, güey. Es que Viner es muy bueno. Nada, pero este vato es bueno para todos los pinches videojuegos de matar gente. Sí, sí, sí. Pero Viner era el peculiar para el Warzone. Para el Warzone. Un día va a balancear un Oxxo. Van a ver. Ese güey está malito. No se los alineó. Una riata el güey para los videojuegos. Sí, la neta sí. ¿Y qué haces cuando, por ejemplo, te toca jugar un videojuego que te caga? O sea, te ha tocado que de repente alguien, oye, Juan, ahí te va una lana y juega mi juego. Mira, no que me cague, hay juegos que yo digo, esto es difícil de vender. Ok. Y siempre se lo digo a la persona que se contacta, esto es difícil. No esperen que se tenga la misma cantidad de gente en un directo. Pero si de por sí veo que el juego no me gusta, que me veo en verdad incapaz de jugarlo, si digo que no, por ejemplo, un League of Legends, yo no me gusta el juego, no lo podría jugar. A mí sí me gusta. Te lo digo lo de ella, loco. Es complicadito, ¿no? O sea, sí. Creo que de aquí el cuervo no juega esa madre. ¿Tú también, Corea? Cuervo sí lo juega. Sí, es muy de virgen, ¿no? Sí. Sí, sí. Es un juego. Sí, güey. De hecho, o sea, Juan y yo nunca hemos ido a tener pedos y la única vez que llegamos a poder cortar fue porque yo jugaba mucho League of Legends y no le contestaba y no hablaba con él. No me contestaba, estábamos a distancia. Mi horario era lo contrario a él, o sea, mientras él dormía yo estaba despierta y cuando él estaba despierta yo me dormía. Sí. Entonces... Pero no era porque no le voy a contestar, o sea, estabas enviciada. Yo estaba enviciada y nadie me sacaba de ahí. No, y de hecho, es un juego que te pone muy como de mal humor. Tóxico. Es tóxico. Es tóxico. Sí, pero estaba ella como más. Andaba malviada. Sí, sí, sí. Andaba malvibrosa. ¿Cómo le llaman? Salty. Salty. Toxic. Toxic player. Sí. Sí. En el próximo tiro van a perder, nada más para que sepan, el que avisa no traición. Déjala muy cabrón. Sí, sí, la voy a dejar súper cabrón. Y bien. Ah, me tocaba dejarla. Sí, sí, sí. Ahí está, mira, te la acomodo, te la acomodo. Verga, es que se la vamos a dejar. ¿Por qué dejaste de transmitir en Twitch, Ari? Eh, me baneaban mucho. ¿Por? Yo creo que era por clips viejitos. Sí. O sea, como que nunca borré, entonces la gente aprovechaba. Y tal vez la gente creo que me iba reportando y pues se lograba. ¿Pero qué te pueden reportar de un stream? Pues más como contenido sexy y así. O sea, que si de repente me paraba y se me veía el tercero o algo así. Yo creo que eso. A ver, tampoco era que se paraba y tenía ahí la cola. No, no, no. Ok. Me levanté y se me vio la cuca. No, tampoco es así. No, o sea... Más cosas que la gente se acaba así como de... No, pero... No, nunca se me vio la cuca. Jamás. No, pero... Ahí está. Madre. Pero entonces te baneaban, ¿no? Sí, me baneaban mucho. Que es un baneo de 30 días, Twitch. Ahí tenete dependiendo. Depende. Primero empiezan tres días, siete días, un mes, duré tres meses. En los cuales Juan yo estaba ahí trabajando. Entonces... No podía ni siquiera salir a darle de comer. Como si fuera perro. ¿Irías afuera? No podía ni sacarlo a pasear. Pobre Juan no le había cambiado el agua. Por tres meses, tenía el mismo agua. Pero sí, o sea, por ejemplo, viviendo juntos y yo no había manera que saliera. Ok. Porque si no, luego no iba él también. Ah. O sea, no podían hacer juntos stream. Nada. Ni siquiera ella, si entraba a mi habitación, no se podía escuchar su voz. Nada más. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era una comida. ¿En serio? Sí. Pues ya es como tiro cantado, ¿no? Sí. Ya es contra ti, güey. Pues, o sea, no quiero pensar en eso. O sea... Ok. Pero sí estuvo raro. Que alguien haya pedido el paro o algo así. Llevamos uno a cero, ¿eh? Nada más para que sepan. Muy bien. Vamos a darle otro más. A ver si se pueden defender. Vale. Está difícil. Pero ya le agarraron la onda. Ya, ya. Al final... Ya se les veía la habilidad. ¿Dónde está el trángulo? Acá está. Sí, pero sí fue... Sí fueron meses muy incómodos. ¿Se acomodaron de alguna forma? Sí, mira. Para que sepan todos. Mástate la cámara. Esta... Me la enseñaron, no sé qué tan real sea, ¿eh? La ocho va al final. O sea, en medio, pues. Ajá. Y se trata de poner lisa y rayada. Entonces, pones, por ejemplo, estas dos que son lisas. Ajá. Y luego pones rayadas. Y aquí, abajito de la ocho, pones quince y uno. Estas dos. ¿Y para qué es así? Porque, no sé si en todos lados, pero aquí en Monterrey, la quince y la uno tienen que entrar en estas buchacas a huevo. Yo eliminé esa regla porque es un pinche gorro. Ajá. Y luego rayada. Y luego una lisa. Chinga. Ah, mira. Es que aquí hay dos lisas juntas. Ajá. Y vas a decir, oye, sobra una. No, es la verdad. No hay pedo. Ahí puede estar. Ahí está. Entonces, bueno, a raíz de que te estuvieron baneando, te cambiaste a Facebook Gaming. Sí. Y la verdad es que siempre son súper buenos conmigo. O sea, atentos a más no poder. Ok. Entonces, sí, me hacen sentir muy cómodo. A parte de que te baneen, que eso se me hace muy bien arbitrario. O demasiado aleatorio, por así decirlo. Sí. A menos que sea directo contra alguien. Porque, por ejemplo, nosotros nos banearon porque Luis Coria hizo un cosplay de Cupido. Ah. Se traía un pañal. ¿Traía un pañal? Ah, no. Y unas alitas, ¿no? Sí, unas alitas. Entonces dijeron, hey, hay un señor ahí semidesnudo. Y nos banearon la Radio Squad por un mes. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Sí, un mes, ¿no? Oh, my God. Obviamente ese mes le pegábamos a diario y no cobraba este güey. ¿Y no mandaste ningún correo de apelación ni nada? Sí le pregunté a Cibrel de que le dije, oye, güey, no era un señor en calzones. Era Cupido. Era Cupido. Era Cupido, no mames. O sea, febrero, güey, el amor y la amistad. Me dijo, no, ¿sabes qué pedo? Si era un señor enseñando mucha piel. Entonces, pues no. ¿Pero te veías bien? No. 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 No, Dios sabe que no se me paró un año, güey, pero ver esa chingadera, sí sufrimos mucho en casa. Madre le pega con coraje. Pues me acordé de ese pedo. Sí fue complicadito porque luego yo le decía a la gente que me asesoraba, oye, ¿por qué es tan este stream que veo una morra en una tiñada de baño? En la ensería. Ajá. O en traje de baño, así de dos piezas, mini, mini traje. Y este güey no se puede vestir de Cupido. Claro. O sea, tiene... ¡Ay, qué feo caso! ¡No mames! Yo también lo hubiera baneado. Pero de la ciudad. Sí, este es un calzón. Si hubiera sido un pañal más pomposo. Yo pensé que... Me lo imaginé como una tela pomposa. Yo también. Tienes que handarle la imagen a... Ah, sí. Fue al Waldo, se agarró un calzón y se lo puso. Se tenía un huevo seguro. O sea... Si era un calzón. O sea, un pañal. Para mi abuelito. No mames que no metí ningún. Ahí tienes la 10. Tú Ari, nada más pégale. No, te toca a ti. Te toca a ti. ¿Ya tiraste tú? Sí. Sí. Bueno, pues lo hago yo. Vamos igual todavía. Tú, yo, Juan. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Muchas gracias! Te va a caer Ari, mira. Verga. Me la metes tú. ¿Cómo? Es que... ¡Sí! 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 Te voy a caer. Si quieres, nos vamos. A ver. No estaría mal. Creo que hacerlo arriba de una de estas... Es una fantasía de borracho eso. Sí, fantasía de borracho. Claro. Por lo general van puros hombres, pero bueno. Ándale. Gracias. Ahora sí voy. Bueno, si se corta la transmisión me tuve que ir. Es rayados, ¿verdad? Sí, van rayados. Sí, estaba medio raro eso de los baneos. Sí. Pero bueno, aparte del ban, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta un streamer? Desde que empieza hasta su nivel. Yo creo que ese es el principal baneo porque, bueno, como ya lo platicamos, es nuestro trabajo. Nosotros vivimos de los streams. Bueno, en más cosas, campañas, etc. Pero principalmente de los streams es nuestro mayor ingreso. Y es como, no sé, un ejemplo. Obviamente no nos estamos comparando, ni mucho menos. Pero estás trabajando en... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Estás trabajando en el Oxxo y de repente llegas, no vienes 30 días. Y pues, decís, oye, es mi trabajo, es el dinero que gano. Como... Y en 30 días puedes volver, como si nada. Entonces, pues... Por el uniforme. Y otro vuelo trae igual, ¿no? Sí. Entonces, sí, son cositas como, bueno, pues te echa para atrás. Y la neta es que sí agüita un chorro. Una vez que te baneas, es como que... ¡Qué hueva! Y aparte ya te tienen como fichado. Ok, ya van por ti seguido. O sea, por ejemplo, ya la cagaste tres veces. Ya así es un mes seguro o hasta terma o algo así. Entonces... ¿Y qué haces cuando te banean de Twitch? Lloro. O sea, ¿no hay otro, como que otra fuente de ingresos? ¿Youtube? Pues sí, o sea, tenemos campañas, tal, pero... Pero pues no es lo mismo. Aparte es lo que estamos acostumbrados a hacer diario. Entonces... ¿Voy yo? Te toca. ¿Y qué? Ya se me fue el pedo. Sí. ¿Qué haces cuando te banean? Ah, pues sí. O sea, yo creo que el baneo está en eso. ¿Qué otra cosa podría ser como que un... Algo que te detenga? O algo malo que le pasa a los streamers. A ver, no sé. El baneo, pues, era un tema. Ajá. Y sigue siendo un tema. Yo ahorita lo siento que es más... Evitar el baneo es un poquito más simple. Sí, no, fue acá, fue acá. ¿Sabes? La gente tal vez antes no sabía que no podía salir en stream en un calzón. Pero ya la gente lo sabe. Ok. ¿Sabes? Pero yo... A ver, de repente... Yo digo que él sí sabía. De repente ves... Digo, viejas luchando en gelatina y la madre, o sea, dices... Uno no se queja. Nada más yo digo... No, no se queja. ¿Por qué no puedo poner a este güey en calzones? Porque a lo mejor es... Porque a lo mejor es... Además de lo obvio, ¿no? O sea... Además de la respuesta obvia... Porque... No, pero... Pienso yo que... Gané. Gané. Son mil puntos. No, sacó bola. Pero... Pero... A lo que tengo... O sea, por ejemplo, a mí... Me han baneado. Me han desbaneado porque ha sido por error. Ajá. Como error. Dos veces ansiedad. Ahí va la anécdota. Una vez... Yo estaba viendo un video... Estaba reaccionando a comentarios que lo hacía Nari en Instagram. En una época en la que los comentarios eran más... Porque tenía una sección de eso. Entonces entraba a los perfiles... Estaba chistosa. Ausado porque donde pasó te... Te sabrosió, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo vimos todos. Lo vimos todos. Estaba... O sea, reacciones a los comentarios que le hacen a tu vieja. Ay, no. Tenía una sección de eso. Y la gracia era entrar a los... Yo, masoquista. No. Ya reaccionando... Quiero hacer coraje. Me odio. No. Pero estaba... Salía chida, ¿sabes? Está... Está muy cagado. Sí. A mí sí me gustan. Son de mis videos favoritos. Y entonces... Básicamente... Entro al perfil de una persona que comentó una estupidez. Y el vato estaba como en un... O sea, de odio. Sí. No. Bueno, como sabroseándosela, pero en plan puerco. Muchas veces son sabroseándose. Ok. Entonces yo entro como a ver las fotos del vato porque me daba gracia que muchas veces eran niños como de nueve años. Wow. Entonces entro al perfil de ese vato y lo primero que veo es una foto del vato saliendo como de un charco de lodo. Sí. O sea, todo lleno de lodo. Entonces yo literalmente dije, ay, qué pedo con el hombre caca. Ok. Dije eso. Entonces Twitch unos días después me banea 30 días. ¿Por decir caca? Por decir hombre caca. Entonces yo le digo, a ver, pero explícame cuál es el problema de decir hombre caca. Resulta ser que no hay un sistema de baneos de Latinoamérica. Habla hispana. ¿Sabes? Ok. Son personas estadounidenses que aprenden a hablar español e interpretan el español a su manera. Mira, el resumen es, el hombre caca era una connotación racista por el color de su piel. Ah, era moreno. Sí. ¿Es un moreno? Sí. Pero luego inventaron otra cosa que no... No, era... La tendrían que blipear porque si está feo. La persona que hizo la traducción se le fue la cabeza completamente. Blipenlo, pero era como... Ah, cabrón. Así traducido eso. O sea, es como... Sí, o sea, horrible. Sí. Ok, claro. O sea, para empezar, no es esa palabra de que a diarios, en el diario. No, no son nada de eso. No, y de entrada nadie en directo diría una revista de sí, ¿sabes? No, no en directo. Así en la calle. Exactamente. Cuando dices, hey, ahí va un hombre caca. No, no. Nadie. Entonces... A ver, es un güey que vive de la... Cuando me pasan el contexto, yo soy como, ¿puedes por favor checarlo? A la persona que se estaba encargando de eso. Bueno, ¿verdad? Y creo, ya ahorita ya hay más casos así, pero en su momento... Ya hay gente en español. Yo fui la primera persona, la cual Twitch se retractó de un baneo. Me lo quitaron a los cuatro días. Igual se tardaron, pero eran 30 días versus cuatro. Sí, porque cuatro días ya estás... Pues estás... Esos cuatro días no hay donativos. No hay nada, o sea... No hay nada. No hay nada. No hay ingresos. O sea, es que ni siquiera son las donaciones. No, ni siquiera... Y pongámoslo así. El tiempo que haces directo, que por ejemplo yo me tardo un... O hago directo de siete horas mínimo. Diario. ¿Qué haría yo esas siete horas? Ok. O sea, te sientes como muy desubicado. Es el problema. ¿Te toca? Sí. Hombre, caca. Está muy linda esa, güey. A mi hijo le va a mamar ese comentario. Definitivamente sí. Es que está en esa edad en que todo lo que tenga caca es gracioso. Excepto la de los perros, pinche Rodrigo, que no quieres ayudar a levantarlas. Pero ahí seas otro pedazo. Oye, bueno, hablando de otra cosa. ¿Me tocas? Sí. A ver. Sí está muy chingona tu cama, güey. Esa es boca madre. La gente se imagina que es una cama de oro donde duerme un emperador. No, pues está chida, pero tampoco es la gran verga. Ok, ok. O sea, fue un comentario, ¿no? Sí, o sea. Pero ahora ves edits de camas imperiales donde duermen presidentes, jeques árabes. Hoy vimos un TikTok muy bueno. Explicando. Porque la cama de Juan Guernizo es la mejor. Sí, pero así de que ya decían, no sabemos si Juan es digno del poder de su cama, o sea. O sea, sí ya no sabe. Estaba voladísimo, pero estaba con madre. Estaba con madre. Sí, fue ahí un calentón y se salió de control. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tiene que pasar? ¿Estás de acuerdo? Sí. Es que yo creo que Juan no le había tocado. No, de hecho. ¿Nenta? No. ¿Nunca te había hateado? A esa magnitud, no. Mira, yo por ejemplo, es que, a ver, el tema de la cama tiene un lado bonito, y un lado turbio. El lado bonito. Depende porque la uses. Sí. A ver, el lado bonito está en, eran memes muy chistosos. Ok. Yo en su momento, tan pronto pasó eso, dije, me voy a sacar un video, viéndolo de los memes de la cama. Claro. Me iba a ir, puta madre. Pero de repente, esa gente que usaba lo de la cama de una manera negativa, se le sumó otra gente que ya simplemente yo no le caía bien para hacer barbaridades. O sea, yo literalmente ponía un tweet, ahí veías los memes de la cama, y de repente ya veías dibujos que hacía la gente pornográficos de ella, insultándola a ella, insultándome a mí, pero ya literalmente cosas personales. O sea, era... Era grotesco. Sí. Porque yo con todo el mame, la gente piensa que lo que a mí me molestó fue lo de la cama. No, lo que me molestó era eso, que a mí me daba vergüenza que alguien, otro creador de contenido, una persona que quería simplemente leer las respuestas de mi tweet, se encontraba cosas asquerosas. Ok, eso sí se les pasó la mano a la razón. Se fue la cosa, por otro lado, completamente diferente y fue cuando dije... Se le estrenó la tacha. Es que... Gracias. No, no, no. Es que sí eres muy odiable, güey. ¿Por qué? Ponte a pensar, güey. Ajá. Eres un güey joven que vive de lo que le gusta, que se casó con quien quiso. Ajá. Y estás ganando muy buen dinero. ¿Cómo no odiarte, güey? O sea, también... No le estoy dando la razón a la raza. No tiene razón porque quieran sus pedes cabrones. Está feo. Pero en... Por un lado me dices... Ok. Digo... Hace sentido. Si a mí me hatean, güey. Si a mí me hatean a un señor gordo de 40 años, güey. ¿Por qué habrían de tirarme a mí, güey? Que dices tú, es un señor de 40 años, güey. Con sobrepeso. Déjalo en paz. La diabetes se encargará de él, güey. O sea, no sé. Pero en tu caso, güey, si tienes 24 años, ¿como por? Dices... Ah, bueno, ¿por qué? Pues porque al vato le va chido. Y a mí no. Y tengo 30. Y mi vieja no me deja estar con ella en la cama, ¿no? O sea, porque él tiene una cama. Así me explico. O sea, cualquier cosa... Es la cama. Exacto. Y aparte... Dicen que su cama tiene poderes y que... No, y a mí se me va la cabeza en ese momento y responde una estupidez. Ay, voy, voy, voy. Me metí bolas, perdónme usted. Aparte es que voy a meter dos. Ah, bueno. O sea, esta va a entrar acá y la verde va a entrar allá. ¿Y si no? Uy, se van a cagar con ese tío. Si no, le pego a Korya. No, no va a pasar. Le pego a Korya, le pego a Korya. Ok. Ay, guau. Qué padre. Guau, ni uno solo. Eso fue muy deprimente. A mí me hubiera dado mucha vergüenza ya. A la madre. ¿Quieres hablar de vergüenza a un comediante, güey? No tienes poder aquí. Yo no sabía que se había ido tañero. Sí, se fue a un lado muy asqueroso. Si se hubiera quedado en lo de la cama... Joyita, le sacaba su puta. Y le sacaba el colecha. Le sacaba jugo. Porque nosotros habíamos platicado en... ¿Cuándo fue? Vas. No, va, Juan. No, te toca a ti porque yo sin querer hice el turno de Dari. Ah. Porque cuando salieron las páginas de OnlyFans de mi priv... Ah. Una... Una compañera, la madre de nosotros tiene, ¿verdad? Dos compañeras. Daniela Suaje y Yami Cortés. Que están ellas en... Y Likemoon. Ah, y Likemoon. Sí, cierto. Y no sé si también Felchita y Cocomonch y ellas. Felchita. Creo que las dos. Pues ahí, búsquenlas. O sea, nada les cuesta volar pajeros. Obviamente ya lo saben, para que se hacen pendejos. Pero bueno, cuando salió ese tema... Ajá. Sí, para mí fue como un... Ah, cabrón. Y yo los veía muy tranquis. Yo decía, bueno, será que uno ya está viejo. Pero yo te veía como que aguantabas vara muy cabrón. Ajá. Y luego cuando dicen, no, es que explotó por un tema que le hicieron ahí de su cama. Y yo dije, ah, cabrón. O sea... Es que... ¿Dónde está la banda? Sí, o sea, es que luego te pones a pensar y no hay un hilo que conecte todo. Ajá. Pero sí, ella... ¿Qué de tu hermana? Ella luego... Ella luego por ver la gente como se puso, pues ya tomó la decisión de dejar eso. Pero por un tema suyo. Ay, guau. No mames. El futuro en las dos, pero bueno. Ay, haznos un paro y echanos una. No se puede. Me encantaría. ¿Y repite turno? Son diez bolas. A ver, voy yo, ¿no? Porque eso no cuenta como que le haya metido. Sí, no. O sí. Ahí, o sea, cambia turno. Ok. Sí, o sea, no había hilo porque realmente a Juan no le molestaba que yo hiciera eso. O sea, jamás fue un problema y para él era de que chingón, te está yendo bien, no tendría por qué molestarme. Pues ya, la camioneta, cabrón. No, mames. Ya hasta estaba yo, me iba a meter al gimnasio y le dije, no, no es cierto. No quiero tanto la camioneta. Soy más huevo. Entonces sí, o sea, fue más como... ¿Qué sería? Yo creo que un comentario bien estructurado. ¿Qué? O sea, que pasó eso, por lo que pasó. Un comentario bien estructurado, ¿cómo? ¿El mío? No, el de la persona que te donó. Ah, pues no fue bien estructurado, fue un ojete también. Sí, pero pues, o sea, muchas veces te lo escribían y era como, ah, ok. Entonces este güey sí como... Me agarró un mal día, probablemente. Sí, yo creo. Es lo que quiero decir, ¿por qué? ¿Cuánto te donó? ¿Cuánto? Como un peso. El vato gastó 20 pesos. Sí. Y mira lo que... Ese vato ahorita, yo no lo conozco, no me acuerdo ni su nombre. Ajá. Pero mira lo que provocó con 20 pesos. ¿Eh? Imagínate que le invierte 200. ¿Qué hace? Ok. Sí, no sé, acaba el mundo, güey. Por eso eres jodido, amigo, porque por el bien de la humanidad. Va para acá. Sí, va pagando los 20 pesos. Por 20 pesos. Chinga. Es que sí, ay, güey, bueno, no sé. No sé, amor. Obviamente a todos nos llueve, en todos lados hay envidias. Ajá. Pero, esta cabrón, ustedes, al menos a mi entender, sean bien. Bien. Se han manejado limpios. Gracias. Yo no los he visto envueltos en polémicas. Yo no he visto videos suyos donde estén reventando a alguien. Entonces, por ahí... Antes éramos más perros. Sí, antes éramos perros. Yo te tenía por bonachón, güey. No, antes sí pensábamos que lo que decíamos no tenía repercusión. Y hasta el momento hay gente que de vez en cuando se pone a buscar clips de hace 3 años o así. Ok, donde sí te tiraste a alguien. Pero ahorita ya... Pues pienso que es importante ir aprendiendo, ¿sabes? Saber cuándo decir algo, cuándo mejor callarte. Que muchas veces uno se calienta mucho y dice, uy, quiero opinar de esto. Pero sabes que perfectamente te puedes evitar eso y si lo sueltas no vas a ganar nada. Al igual que si te lo guardas. Y entonces, ¿cómo te calmas, güey? Porque estás en vivo. O sea, la mayoría de las chingaderas que a ti te tocan, te tocan en vivo. Es que le pienso... Ahora le pienso mucho. Aunque no lo creas de todo esto de la cama, pues me enseñó algo. Uy, a veces mejor ignora y ya está. Pero, pero... Qué pinche necesidad, ¿no? Por andarla cagando, vas aprendiendo. Eso es lo importante. Yo ahorita siento que no me va a salir algo de esa magnitud, por ejemplo. Ya estoy listo para la carambola. Te toca, ¿eh? Ahí tienes una para meter. Ay, hombre, va a estar bien difícil. Y te fuiste al carajo porque dices... Empecé con 200 personas, 100 personas. Ajá. Que leí hace unos meses una nota que decía que si tienes más de 10 personas viendo tu stream... Ah, es un porcentaje alto. Ah, sí. Que perteneces al 10% de la elite de Twitch, güey. O sea, que solo tú y otros cuantos güeyes tienes más de 10 personas porque el resto lo ven menos. Que por eso la banda se frustra. Claro. O imagínate que eres un güey que dice, pues la neta, yo juego mejor que Juan. Que hay muchos. Yo creo que eso es lo que le fastidia a mucha gente. O sea, nosotros obviamente somos conscientes de que no somos profesionales. Ya nos gustaría. ¿Son gamers profesionales? ¿Por qué cobran por jugar? Yo creo que serían más streamers. Ok. Porque gamers profesionales son los que juegan para los equipos de eSports. Que son una chingonería. Yo me considero buen streamer más no buen gamer. Sí, yo también. Porque... Venga tu madre. Porque eso ya es jugar de que bien y nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros estamos conscientes de que no lo hacemos. Y su público sabe que no somos. Sí, obviamente. O sea... Yo pienso en un principio el morbo era verme cagarla. Ok. Pero... Es que yo pensé que si eras muy bueno. Porque de repente te vi, te digo, de 1500 personas. Y de repente, no sé, no me acuerdo ni... Cabrón. No me acuerdo ni qué día. Y te vi arriba de 15 mil personas. Y era tardísimo. Así que dices, ah cabrón. O sea, le está yendo muy bien este morro. Qué chido. Pero dices, ¿a qué se debe? O sea, la gente que nos está viendo que diga, oye, ¿cómo le hago? O sea, no es la habilidad. Entonces, ¿qué es? La gente en Latinoamérica busca un entretenimiento. Ok. No busca, a comparación de, en Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad de Estados Unidos, si quiere ver un vato... Uy. ¡Uy! ¡Una bomba! La gente en Estados Unidos, si quiere ver un vato que juegue bien. Ajá. Como Ninja, Shroud, XQC. Ajá. Que el Ninja ya ni está, creo. No, el Ninja ya volvió. Sí, sí está. Ya regresó. Sí. Pero no tiene la misma gente. Ay, ¿qué pedo? ¿El vato quiso hacer el suyo propio o qué chingados? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De la plataforma? No, él se fue a otra plataforma. Se fue a Mixer. Que se llama Mixer. Que... Le invatieron mucha, mucha lana a él. Pues no. Y la plataforma murió, porque pues nada más estaba él. Le soltaron un contrato multimillonario. Que básicamente los dejó en la quiebra. Wow. Y a Mixer lo compró Facebook. Ah, ¿neta? ¿A quién? A Mixer, que era la plataforma en la que estaba Ninja. Eso no sabía. Y Ninja regresó a Twitch. Y Ninja regresó a Twitch. Con su dinero. Ese vato regresó a Twitch, que es donde el vato se sentía cómodo y regresó con su dinero. Bueno, la culpa no es de él, dijo yo. No, no. ¿Cuánto pides tanto? Sí, sí, sí. Sí, tal vez. Ah, ya se destruyó la compañía por tu culpa. ¿Pan? Que me pagan. El vato hizo el glitch completo. Pendejos, pues administrense. Compromiso. ¡Eh! Tengo que ganar una partida. Voy para acá. La c*** de tu madre. Bueno. Ok. Ahí ya la tienes para meter esta, mi amor. Porque se ve mucho... Sobre todo con Adi, ¿no? Me tocó ver demasiado odio. Y de repente la raza, ah, es que las mujeres nada más las ven porque les gustan. Ajá. Pero dices, va. Pero hay 12 mil, 20 mil cuentas que son chicas, que son atractivas, que tienen la misma edad y no la ve la misma gente. Y el top 10, de hecho, de streamers son hombres. Ok. Ay, qué bonita estuvo esa. Ahora tienes que cantar dónde va la 8. ¿Cómo que...? Métela, carnal. Tengo que decir a dónde la voy a meter. Pon tú. No. No. Pero, o sea, si cae. Ya, dónde caiga. Chinga su madre. Ah, ok. Bueno, es que no la voy a meter directamente. Casi. Bueno. Casi. Estoy muy cerca. Pero sí. En el caso dices tú, buscan entretenimiento. Sí. La gente en Latinoamérica lo que quiere ver es un vato que los haga pasar bien el rato. Ok. El juego ya pasa a un segundo plano. En su mayoría, obviamente, hay casos que la gente ve porque les gusta cómo juega. Pero si vemos... Que otro caso cercano sería Yelty. Él es muy bueno en Fortnite y... Sí. Ay, ay, wow. Perdí porque me ahogué. De verdad, si te ahogas metiendo la negra pierdes y he perdido el 80% de las veces por eso. Es lo mío, ahogarme en el último turno. Entonces vamos 1-1. Sí. Va el del desempate. ¿Cómo? Yo ya sabía que gané. Mira, mira. Ustedes van a acomodar las bolas. Ok. A ver si aprendieron. No, tú aprendiste. Nada más acuérdate. 1 y 15. Y 15. A ver, va, va. Vamos a dejarlo. A mí en el momento en que mencionas muchos números, me pierdes. Mira, haz de cuenta. La 15 y la 1. No, no me digas, no me digas. No te digas. Entonces ya me voy. Pero hay que traer el triángulo. ¿Dónde está? Acá. Puedo agarrar una cerveza. La que quieras, Colonel. Gracias, amigo. Esta estás tomando. Sí, gracias. ¿Tú, Ari, todavía tienes? Yo todavía tengo, gracias. Pero sí, básicamente yo creo que el crecimiento de él aprovechó la pandemia, que había mucha gente encerrada. Sí. Pero cabrón, eh. Te fuiste al carajo, hermano. Con la pandemia los números se fueron, en general a todo el mundo, eh. O sea, tal vez en mí hubo algo un poquillo más de la pandemia, pero en general todo el mundo y todo Twitch cambió después de la pandemia. Sí. Para bien. Ajá. Ajá. Ok. ¿Y cuál es el plan a futuro? Porque, digo, sabemos que nada es eterno. Ajá. Ajá. Me imagino que ustedes, pues, primero están invirtiendo. ¿Una en 15, verdad? Sí, señora. Están invirtiendo primero en la casa donde van a vivir. Ajá. Sí. Sí. Vi una historia, o no me acuerdo dónde, que compraron un terreno, iban a construir una casa nueva. Ahorita estamos con un terreno, estamos viendo lo de la construcción de la casa, que es donde queremos ya vivir a largo plazo, tener nuestra familia. Sí, plan de tener hijos. Sí. Sí, los planes están. Pásame. Madre. Ajá. Ah, la pelota está ahí. La pelota. ¿Es pelota o es pelota? Ven si las acomodo bien, eh. Ah, bueno, nada más fallo aquí, hay dos listas seguidas. Ah. Pero mira, lo hiciste mal. Sí, lo hice, pensé que era muy bien. Lo sacaste uno a venta. Muchas gracias. Tampoco nos vamos a poner acá muy mamones. Tan mamones. Sácala. Y la gente, como bien dices, aquí no vienen a buscar calidad en el juego, en la ejecución, o sea, vienen al contorreo y vienen de chismoso. Vienen a ver si hablamos de hateo, si hablábamos de lo de la cama. Ya hablamos de la cama, ya están tranquilos. Si no hablábamos de esto, se iban a emputar. Ah, totalmente. Sí, claro. Le hubieras preguntado por la cama. Claro. No, creo que mejor la sacas tú. Eh, bueno. ¿Qué? Ay, bueno. Entendé. También la gente, no sé, de verdad, entiendo que hay, por eso hay programas que duraron muchos años en la televisión, como Ventaneando. Claro. Creo que todavía existe, ¿no? El, el chisme vende, vende bien, cabrón. Claro. Sí. Yo sí soy anti, anti morbo. Eh, creo que cuando, ah, cuando eres una riada. Rayada. Sí, voy a rayada. Cuando dependes del morbo, ya valió madre. Sí. Y te peleas con todo mundo. Y además que, de hecho lo hablaba el otro día en un directo, la, el creador de contenido tiene que tirar a que la gente le tenga cariño al creador, no al contenido. Ok. Si el día de mañana tú quieres cambiar tu contenido, habrá una cantidad de gente que se va a quedar porque ya le caíste bien. Lisa, ¿verdad? En cambio, si tu contenido, si te reconocen todo el tiempo por tu contenido. Te lo pegaste. Por ejemplo. A lo mejor le falta tiza. Por videos de morbo o así. Este cuadrito y así nada más que quede parejito. Ajá. Pues te vas a la chingada en el momento en el que, además que los contenidos aburren, ¿sabes? No, no puedes seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Sí, porque pasa también, los videojuegos pasan de moda. Claro. Me acuerdo que estaban todos con el Fall Guys. El Fall Guys, el Among Us. El Among Us, que hasta tú lo jugabas con tus hijos. Sí. Lo jugamos, lo alcanzamos a jugar nosotros. Sí, pues es que... Ay, espérate, espérate. Más se le pega la blanca. Sí. Oye, uno iba yo. Todo mal. No, iba yo porque ahorita hiciste todo y luego tú y iba yo. ¿No? Sí. No, iba Franco. Yo le he tirado desde hace un chingo. Te lo juro. Te lo juro. Cuando te di la tiza acabamos de tirar. Y le di una naranja. Ya me pegó el frutzi. Ahí está. Pero sí, de repente la gente cambia de videojuego. Ahora sí, güey. Ahora sí, ya. Y ya no me gusta ver este y este güey juega puro de eso y ya valiste mal, ¿sí? ¿Se piensan dedicar toda su vida al streaming? Yo tengo un plan de vida. Venga. Y es... Yo se lo he dicho hasta a mi gente. Ahorita yo estoy en etapa de farmeo. ¿Cómo le llamo yo? ¿Sabes el término farmear? En videojuego se usa mucho cuando estás consiguiendo muchos recursos. Bien, bien. Yo ahorita estoy así. Estoy agarrando de esta buena racha para luego meter en otras cosas. Y a mis 40 años yo no quiero trabajar para ser hombre de familia. Es el plan. A lo mejor y cambio. ¿Sabes? Sí. O sea, a lo mejor. Ojalá que no. ¿Qué? Porque te digo, sí lo creo posible. Te voy a decir porque a mí me empezó a ir bien a los 35 años. Ajá. O sea, tengo... Más. Sí. Siete años de estar en gira. Bueno, año y medio, quítale la pandemia. Ajá. Pero que empecé a ganar ya bien sin que me estuvieran chingando. Tengo poco. Pero... ¿Cómo que si te estuvieran chingando? Porque al principio te venadean. Les ha pasado. Sí. Al principio alguien te dice, oye Ari, hay gente que te quiere ver. En Toluca. Y vamos a hacer un meet and greet. Sí. Y te voy a pagar 20 mil pesos. Y tú dices, no mames, soy rico. Y luego ves que el vato se gana un millón. Sí. Y dices, ah, hijo de puta. Entonces, de esas me aventé dos años. Yo, yo también. ¿Te acuerdas cuando hacia los viajes express a Ciudad de México? Una, una marca. Juan, en la Ciudad de México a las 9 de la mañana y se regresaba. Sí, o sea, no, a las 9 ojalá. Volaba a la Ciudad de México a las 5 de la mañana y me regresaba en el mismo día para no pagar hotel. Bien. A las 10 de la noche. Y no le pagaban la gran cosa. Pero. Y me pagaban muy mal. Pero es mejor no decirlo. Ni el 10 por ciento. Muy mal. O sea, buena basura. O sea. El 1 por ciento. Sí, sí, sí. Entonces, esa te la aplican. Pero tú ahorita, digo, están los dos. O sea, no tienen niños y todo el dinero que entra a la casa se vuelve. Quiero pensar, ahora vamos a comprar el terreno. Sí. Ahora vamos a construir la casa. Ahora vamos a comprar escobedo. No sé, ¿verdad? Para cual sea el plan de eso. Que lo haría porque es muy bonito. Pero no viviría ahí. No de nuevo. No por nada personal. No soy digno. Como el canelo de Monterrey. Exacto. Pero me late esa idea de decir, quiero dedicarme a disfrutar. Sí. A estar con la familia. Yo ando en esa etapa de vibración, dijeran los morros. De decir, ay, güey, sí está chido trabajar, sí está chido el dinero. Pero hay cosas más importantes. Pero sí aprovechen, güey. O sea, mamen, ahorita nadie los detiene, cabrones. No. No hay forma. Por eso te digo, son altamente odiables. Ustedes van listas, ¿verdad? Sí. Claro. Al chile, ¿no? A ver, pues mete tú, a ver. No, mira, ni le pegué. Te toca. Sí. ¿Por qué dejaron de hacer Buenos Días Norteamérica, güey? Me quitaron ese mame. Uy. Si sabes que me puteaban todos los pinches días que hacíamos RNS. Te la metí otra vez. Gracias, mira qué amable. Me imagino. A ver, eh, el trabajo en pareja siempre es complicado, ¿sabes? Entonces, no sé. Por horarios. Por horarios, porque, por cosas, ¿sabes? Entonces, simplemente como que hubo un detonante en el cual una de las dos partes dijo, aquí se acaba. Y el otro se quedó como, espera. Y fue como, ah, ah, se acaba. ¿Y se acabó? Pienso, igual, en un principio, a como me acuerdo las cosas, Buenos Días Norteamérica empezó por un mame que hubo en un directo. Estábamos haciendo un directo de 24 horas con mis amigos y en este directo de 24 horas. Que son la misma bolita que siempre están estudiando. Sí, los cuatro. Entonces, en el directo eran como, era muy temprano, como las siete de la mañana y empezamos a dar, empezamos a dar noticias diciendo, Buenos Días Norteamérica, sin sentido alguno, dando noticias del día leyéndolas en Twitter y así. Entonces, a la gente le gustó mucho el mame y nosotros vimos la oportunidad y dijimos, no sabemos cuánto vaya a durar esta cosa, a lo mejor dura un año, un poquillo más, pero pues vamos a hacer el mame chido. Y fue un canal que salió muy bien. Le fue muy bien. Le fue muy chido. ¿De quién era el canal? Llegó al millón luego, luego. De Daddy Mío. Ok. De hecho, creo que el que tenía el acceso del canal era yo, la verdad no lo sé. Pero... Ah, ¿de plano no has revisado ni la monetización, güey? No. Oye... ¡Acere! No. Es un buen sanmaritano. Sí, no. Güey, espera, ¿por qué metí una tuya? Por güey. Pero... Ya le metimos dos. No revisabas monetización, papá. Sí, creo que me jodí un... A ver, yo estoy seguro que ahí todo bien. Pero... Bueno, habría que ver de quién es la cuenta AdSense. Ahí está muy al pendiente de eso. Esa no es mía. La cuenta AdSense. Entonces, era como muy igualitario. Pero sí es cierto, los videos... A ver, no creo que se genere mucho de ese canal. Pero pues... Oye, el otro video de Bitchy sañó. Yo creo que sí. Yo digo que sí porque... ¡Mira que eres un amigo! Yo tengo un compa que pega más o menos las mismas vistas y le va chido. Sí, yo diría que sí. No te quieras hacer creer otras cosas. Bueno, en fin. No mames, ahí tienes otra camioneta, güey. Tengo algo que al ver en la noche... No, pero... ¡Puro morbo, güey! Sí, oye, ¿qué pedo con esto? Vas a hacer un... ¡Ja! No, pero estoy seguro que todo bien ahí. La cosa está en que, pues... ¿Quién va? ¿Yo? ¿O Franco? No, van ustedes. Ah... ¿Lisa, verdad? Simón. Pues no sé... Se paró porque pues tal vez las cosas... La relación de amistad ya no era la misma. Y se tomó la decisión más madura. Y la gente se lo tomó bien a pesar de todo. Ok. No, a la gente le dijimos... Háganle un último episodio. En el stream y todo. Pero... A mí me gusta mi forma de trabajar y a veces no... ¿Sigues tirando por paré? ¿Metiste bola cierta? No. ¿Cómo se diría? No hay match. No hay match. No, no. O sea, hay match. Porque tengo muchas personas con las que hago un buen match y obviamente nos divertimos y todo. Pero yo tal vez soy un poquito más intensa que muchas de mis amigas. Entonces... En que... Tal vez es como que no les gusta a diario hacer las cosas. Ok. Y yo no estoy como para estar atrás de la gente. Oye, ahora esto. Oye, vamos a hacer esto. Es que yo pienso que el gran problema... No tengo ese mismo chip. El gran problema de muchos streamers es ser muy huevones. Sí. Ok. Y de la mayoría. Yo creo que son contados los que no. Y el 80% de, por ejemplo, de mis cercanos... Bueno, me pasé de verga. El 70% es muy huevón. No, el 80. No, el 70. Sí, el 80. Hay un 30% que sí. El 80. 65. Venga. O sea, lo bajaste. Sí. O sea, son más. Sí. Según tú, son más, pero son menos. Pero ya nos dijiste que los números no es lo tuyo. Ya vivimos con el tema de la monetización. Más como un 65. No te fijas en los números. Pero sí, el gran problema de muchos streamers es eso. Prenden un par de horas al día. Un par de veces a la semana. Un par de veces a la semana. En horas que no te va a ver nadie. O sea, ¿quién prende un directo a las 2 de la mañana? Y tengo muchos conocidos que... No hagas eso. Y tengo muchos conocidos... Bueno, es porque ahora sale de trabajar. Sí, claro. Puedo repetir. Es que fue una mamada. Pero si fuera tu trabajo, tendrías más compromiso en ese sentido. ¿Sabes? Entonces, hay mucha gente que el gran problema y por lo que se quedan en verdad en una etapa de estancamiento... Tal vez hay otras personas que no es eso, pero es el hecho de que en verdad... Les falta... No lo ven como el trabajo que es. Ok. Ambición. Les falta ambición. Sí, ambición porque su trabajo es. O sea, sí viven de eso igual que nosotros, pero les falta... ¿Cómo se...? Les falta la constancia. Eso. Ok. Que fíjate, es una pendejada, es como una paradoja. Porque hay gente que dice... Pues es que... Le doy 6 horas y no veo que mis números crezcan. Por eso no le doy más tiempo. ¿Qué onda? ¿Se te cayó el relleno? Se le cayó una chichia, ¿sabes? Que dice... Por eso no le doy más ganas, ¿no? Sí. Porque no reditúa. Y no reditúa porque no le dan con más ganas. Yo, por ejemplo, siempre he dicho... Cuando a mí me preguntan qué pienso que puede ser una clave para que te vaya chido... El 50% está dividido en constancia, en ofrecer algo diferente y en tu forma de ser. En ser tú mismo, como dicen las típicas frases motivadoras. De motivadores. Pero el otro 50%, y aquí está la parte que desalienta, es suerte. Sí. Sí. O sea, hay gente que tiene todo, que ofrece todo, que ofrece calidad, que ofrece contenido, que ofrece... La constancia también. Constancia. Pero no le llega a su momento. No, va. O le tarda mucho en llegar. O sea, si hubiera una clave, créeme que todo el mundo la compartiría y todo el mundo tendría números increíbles. Pero en verdad es que la suerte en este factor es muy grande. Eh. Más de lo que, por ejemplo... Ahí, bueno, me voy a atrever a preguntarles a los dos. Primero tú, Ari. Ajá. Dos streamers, hombre o mujer, me da igual. Ajá. Que digas, debería de haberlo más gente. Porque a mí me gusta lo que hace, porque tiene una ética de trabajo que está bien chida, no sé. A ver, es que se me ocurre uno que sé que puedo, o sea, que quiero que tenga más. Y otros dos que ya tienen mucho, pero obviamente más... Deberían de tener más. Ajá. Ok. El primero sería Comanche, es un amigo de nosotros que es... Es que es impresionante el muchacho y da risa todo, o sea, lo tiene todo, vaya. Sí. Entonces, siempre Juan y yo es de la persona que platicamos. Ojalá tuviera más. Comanche. Comanche. Vayan a buscarlo en Twitch. Comanche. Y los otros que sí tienen, que les va bien, es Juan y Mariana, que es un amigo también de nosotras. Juan. El Mariana. Juan y el Mariana. Mariana es un chico. Sí lo conozco, un flaquito. Un flaquito. Está muy cagado, está muy cagado. Pero reventó en un año. Empezó hace nada. Pero se llama Mariana. No, se llama Valdos. Tiene menos de un año. Se puso el Mariana por sus huevos. Sí, ¿verdad? O sea, no tiene relación algo. No, ya pasó el millón. Ya pasó el millón. Y en Twitch lo ven. No, ya estás en plata. Yo lo que... Sí, es que esa es la cosa. Sí. Yo me acuerdo cuando el vato comenzó a tener de que cinco mil personas por directo. Me reuní alguna vez con mis amigos y les dije, ese vato en un mes y medio tiene mis mismos viewers. En un mes. O sea, una cosa, es una cosa muy impresionante además porque es un vato que... Te toca... Ah. Es un vato que... Compromiso. Ha salido solo. De la nada. O sea, por lo general tienes algún conecte. Sí, alguien te dejó un extremo. O te conoció por alguien. Exactamente. No, pero él solo. Pero ese vato literal fue como un granito. Salió y reventó. A él le sirvió mucho. Un granito. Un granito. Nos vemos y la pasamos chido. Ok. Pero la gente por algún motivo cree que nos odiamos. La gente se pone medio intensa y es como, oye, no, neta, se llevan bien. Te lo juro. Pero pasa en todos los niveles. Pasa con futbolistas. Ahí te voy. Sí. Sí, sí. Pasa con comediantes que de repente hay gente que, no sé, yo soy fan de La Hora Feliz, pero yo soy fan de Leyendas Legendarias. De La Cotorriza. Pero yo soy fan de La Cotorriza. No sé por qué la gente luego como que se quiere sacar esa parte como del coraje. Tu sentido de pertenencia. Sí, sí. Yo creo que es eso. Porque le... Ah. Pensé que me has pegado eso. No. Sí, sí. Hiciste una arisinha. Sí, sí. Me harí eso. Faltan tus recomendaciones. Ya nos dijo Comanche. Comanche y ellos dos. Pero, ¿cuál era? Dos streamers que... Que sientas que merezcan más. Por lo que me decías, hay gente que no ha tenido la suerte. Ah. Que a lo mejor... Con cien güeyes que a lo mejor digan, pues lo voy a ver. Dijo Juan que estaba chido, voy a ir a verlo. Pues yo, a ver, Comanche. Y de hecho antes de que dijera Ari Comanche ya lo tenía en mente. Y... Y vas tú, ¿eh? Uy, no sé. Si es que a mí también solo se me vino a la cabeza Comanche. A ver... Tal vez... Porque el vato es muy constante. A comparación de la mayoría de mis amigos, el vato es muy, muy constante. Y la neta es entretenido. Y se acaba de aventar un directo de 30 días. Dormía en directo. Pan. Soy pan. ¿Cómo no? Si lo conozco. Se aventó un directo, que lo terminó ayer de hecho, de 30 días. O sea, un mes. Dormía en directo. Un mes completo en directo. O sea, se levantaba, desayunaba en directo. Todo. Todo. Se dormía, aprendía. Todo. ¿Y se vale eso? Siempre y cuando el vato no sabía que se estaba muriendo. Todo chido. Que se veía como que se iba medio muriendo. Yo ya para la última semana lo veía y me daba un poquito de asco. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y el mismo, me acuerdo cuando entré, estaba así como todo grasosito de la cara. ¿No se bañó en 30 días? No. Pero de hecho... Todo grasosito. No, pero... Es una imagen muy clara. Es una imagen muy clara. Él nos decía, me están saliendo granos. Pues claro, porque el vato se levantaba, comía en directo y básicamente su vida en un mes fue estar sentado ahí haciendo directo. Como el güey de South Park, ¿no? Como el capítulo de WoW de South Park. Ajá. Que se va como malformando a la persona así tal cual. Pero... Que sea malformado. Grasosito. Y engordó en ese... No, no engordó. Qué curioso. No. Ahora lo odio. Ay, cabrón. O sea, ¿sabes lo que pasaría si yo en 30 días, güey, no salgo a caminar a diario? Cualquier persona, cualquier persona en 30 días ahí sentado sin hacer nada más. Sí. Yo me muero. Yo el día 17 estoy muerta. Yo no podría ni siquiera dos días, o sea, estar ahí de que... A mí me impresiona cuando alguien dice directo de 24 horas. Para mí es... No, mijo. Yo he hecho 48. No. Pero he dormido en medio. He dormido 6 horas. ¿Y quién te cubrió? Ari. Entraste a todo el canal y lo banearon. ¡No! ¡Guau! Pero estaba muy cagado. Estaba muy triste. Nada más entró y lo baneó. ¡No! ¡Mi directo! ¡No, me lento en contacto! No, mami. Me hubiera sido horrible esa madre. No, mami. Me despertaba. Me despertaba y sacas 6 horas dormiste. 6 horas dormí de esas 48 horas. Nadie habló de mi buena bola. No sé cómo lo hice. Buena bola. Nadie me peló. Pregunta cuánta gente te vio, güey. Ese directo me vio como 30 mil personas. Ah, te toca a ti todavía. ¿En el punto más alto o en promedio? No, el promedio de ese directo fue como de 30 mil. No seas cabrón, güey. Sí. En el punto más alto. Y nosotros bien contentos de que pegamos 8 mil la vez pasada, güey. Ay, 8 mil es un chorro, güey. No, pero... Ya nos sentíamos los reyes de Twitch, güey. La madre. Recuerda que el 1%... Mira, ahí te... ¡Ánimo! Ahí vas. Ánimo, ánimo, ánimo. No, ¿cuánto pegamos en la peda con Cristian? Dicen fue como a 15, 14. Como a 15, 14, 15. Un martes, madrugada de miércoles. Estaban viendo a cinco señores obesos comer carne. Yo vi clips en Tik Tok. Estabas tú, la mole, Cristian. Estaban ahí... Checo mejorado. Ah, Checo. De hecho, es aquí en este estudio. Ah, ¿neta? Sí, sí, sí. Es aquí abajo, ahí hacemos las carnes asadas. Ah. La gente cree que es mi casa, ¿no? Esos estudios están muy cabrones. O sea, vienen de todo. Menos baño, no he visto un baño. Neta, tenemos... De mujeres tenemos dos. Ah, muy bien. Tenemos el baño normal y el baño sueco, que es una regadera que tiene un chingo de salida. Ay, guau. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Qué hacen acá o qué? O sea, hacemos directos allí. Ahí van otro tipo de videos. Buena caca. Sí, es que también tenemos una página en Pornhub, pero... Pero ahí me llamo Torbe, o sea, es distinto. Ese va a estar en la cárcel, ¿no? Sí, creo que sí. Ay, ay, no es un tema gracioso. También creo que le fue bastante mal. Pero, hey, ahí está Riggs, ¿no? Pero Riggs ya se hizo su escuad ahí. No, neta. Sí. Se están armando sus vengadores en prisión. Sí, porque ya está yo a stop, ¿no? Ya. Pero hay otro. El Naim. El Naim, uno que salió hace muy poquito. ¿Viste el tiktoker que llegó en un video? Se hizo muy viral. Un tiktoker que tiene como... Tiene como 17... Veintiséis millones de seguidores en TikTok. Ah, cabrón, no supe de... El vato llegó, le estaban haciendo como una entrevista en un canal que literalmente todo el contenido gira en torno al sexo. Ok. No hacen sexo, pero entrevistan acerca de sexo. Ok. Y el vato llegó y dijo... Sí, es más 18. En un directo, pero en el video, dijo que... ¿Canal de televisión? No. No, no, no. Estaban como... En un canal de YouTube. En un canal de YouTube, sí. Y llegó el vato y dijo que... Uno usa condón. Jamás cuando se acuesta con mujeres. Que porque nunca ha dejado embarazada a nadie y él dice que es infértil. Y cuando le dicen... En España, ¿no? Sí, es español. Y cuando las muchacheres le dicen... ¿Por qué te viniste ahí? El vato dice... O sea, aparte sin consentimiento. Tipo, se venía y ya. Bien. No, ¿cómo bien? No. No. No era la respuesta que él estaba pensando. Él pensó, qué ojete. No bien, no bien. Pero sí, el vato se le fue la mierda encima. Sí, pero sí. Dimos la nota en la mesa. Creo que la dio ya mi Roots. Una compañera que es Tik Tok. Sí. ¿La conocemos? Baila bien bonito. Bueno, ella. Y está... Bueno, pero eso está en España. A menos que también hagan así como colaboraciones. Pues sí. Tiene que volar a otro lado para el... Sí, 24 horas encerrado, ¿no? Venga. Es que ya el próximo YouTube Rewind va a ser todo el mundo en prisión. No, mamá. Va a ser una temporada de Orange is the New Black. El Rewind. La foto. Bailándome. Oye, eso estaría muy perro que hagan una referencia en el Rewind de todos los youtubers en prisión. Esto creo que YouTube tenga cojones para hacer eso, mamá. Sí. Bueno, con los últimos Rewinds, no. Así eran. Nunca te han invitado en Rewinds, tío. En la vida, hermano. No, mamá. Tengo esta buena suerte que YouTube jamás me ha considerado youtuber. Ajá. Que lo cual está chido también. Ajá. Porque... De hecho, yo lo decía al principio que estaba medio cansado. Que a los comediantes les decían, oye, pues, Franco, ¿qué está haciendo? No, pero Franco es youtuber. O sea, no es comediante. No mames. Y luego a los youtubers les decían, oye, que Franco es canadilla. No, es que ese güey es comediante. Ush. Esa bola. Claro. No, es youtuber. Entonces para mí fue como, ah, pues chinguen a su madre. Y por eso yo me hice llamar famosillo. Hice mi propia liga, güey. ¿Cómo que tu propia liga? Sí. Pues es famosillo. No es ni youtuber, ni youtuber, ni comediante. Yo sí. A ver, tal vez dándole razón a lo que dices. Yo te veo como comediante, como youtuber, ¿no? Yo también me veía a mí mismo como comediante. Y los... ¿Hay comediantes que te dicen, es que tú eres youtuber? Sí. No mames. No mames. No mames. Pues porque tengo un canal de YouTube. Pues todo el mundo tiene un canal de YouTube, ¿no? Es que antes no. Antes no. Ahora ya... Sí, la pandemia. Con pandemia todo se empezó. Sí, definitivamente. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Tú los recibías. ¡Ah! Así que era yo tuve. Claro, pásenle. Pues no te recomiendo tu canal. No, al contrario. Aquí siempre ha sido con guante blanco. Chingada. Voy, ¿verdad? Sí. Ya van a perder, muchachos. Nada más para que no se agüiten. Sí, no. Ya vimos. Definitivamente. Pero a ver, realmente la he armado más yo. He metido más bolas yo que tú. Sin pedo. Sí. Y eso que tú juegas más en casa de nuestros amigos que de lo que yo. Pero no jugamos ni bien. No. No sé si no... No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no, no. ¿Cómo te cambias el color de cabello, Ari? Ay, no mames. Como cada mes, yo creo, por eso ya estoy calda. Si vas a quedar pelona. Ya estoy pelona. Ya está peloncilla. Y lo peor es que siempre me he querido rapar, pero Juan no me deja. Pues es que... Vas a parecer rodilla, güey. Ay, güey. Sí, pero obviamente me voy a parecer rodilla. Estaría con madre. Imagínate, qué miedo, que estás dormido, güey. Ari, caldo. En la madrugada voltea hasta el tío Lucas. Ahí va, cabrón. No hagas eso, güey, avís. Sí. Pero obviamente me pondría peluca. No para dormir, pero sí para estar todo el rato. Por eso nadie piensa en mí, lo que... O sea, te voy a ver muy... A ver, ¿y si me da cáncer, cabrón? Te verías preciosa. ¿Y si me da cáncer, qué? Ay, ya es por otras cosas, ¿qué? Pero igual me seguiría viendo calva, rapada o cualquier... Pero ahorita perfectamente hay procedimientos para no perder tu cabello, ¿no? ¿Ah, sí? No, no, en cáncer no, en... Ajá. O sea, no sé, yo no sé el tema. Por favor, no me maten. No, te hice de cabello normal, no en el cáncer, o sea... ¿Qué? ¿Cambiamos el tema? Oye, ¿qué pedo con el silver? No sé, güey, no sé. Oye, hablemos de algo, fernos culero. Perdieron. Ya ganaste. ¿Qué pedo con eso? Ay, qué cabello fue con él. Ey, este sketch que hicimos al final es para recordarles que estamos apoyando a Nariz Roja. Sí. Eso sí. Que apoya gente que tiene cáncer. A eso iba el tema. Sí. Sí. Y no se les olvide donar, ya sea un pesito, diez pesitos, todo suma a mis hermanos. Así es. Ahí busquenlo en sus redes sociales. Obviamente diría, chequenlo ahí en sus redes sociales, pero estoy seguro que todos los conocen y lo siguen. Bueno, y si no, vayas. En caso de que no, ¿dónde te buscamos, hermano? Juan S. Guarnizo en todas las redes, Twitch, YouTube, tengo otro canal en YouTube, el del Juaniquilador, es un canal secundario, tengo dos, y en todas las redes como Juan S. Guarnizo. Sí, y en las monetizaciones que le faltan de buenos y en los. Así es. ¡Fato! Bueno, vamos a ver cómo no va a trocar, Juan, próximamente. Ari Gameplays en todos lados, ¿verdad? Es Conilatina, Ari Conilatina, Gameplays. Gameplays. Ari Conilatina, Gameplays. Sí. Obviamente síganlos en Twitch, en Facebook Live, ahí estás haciendo stream. Sí, Facebook Gaming, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, estamos en todos lados. Estamos todos en lados, estamos en todos lados. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias a Saúl que estuvo en cámara y en edición, y al señor Luis Coria que estuvo en los controles de audio. Cualquier queja, pongan ahí Coria, chingaza tu cola, y síganos sus redes. Y recuerden recomendar este canal y todo su contenido, y si no les gustó Sim, sencillamente cállense el hocico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!